Cambios en la prioridad de algunas vías y desconocerlas por los conductores, así como incumplir las leyes que regulan el tránsito, entre otros comportamientos proclives a la ocurrencia de los accidentes, evidencian aquí un ligero incremento con respecto a esa problemática en igual periodo del año anterior. Los tres parámetros de accidentes muertos y lesionados. El municipio de mayor incidencia es el municipio Cabecera, Cienfuegos, seguido del municipio Rodas y el municipio Comuna de Agua. Las causas que han generado estos accidentes son no respetar el derecho de vía, la no atención al control y dirección del vehículo y el exceso de velocidad. No pocos han sido los accidentes que ocurren en tramos de la Autopista Nacional y que ponen en riesgo la vida de personas que incluso experimentan tales sucesos fuera de sus provincias de residencia. Nosotros tenemos cubierto la Autopista Nacional con los tres sectores de vigilancia, o sea, los correspondientes municipios de Agua de Pasajeros, municipios Rodas y Santa Isabel de la Alá. Cuando ocurre un accidente de este tipo de autopista, la autopista es un lugar, o sea, es una vía que hay mucha población flotante, o sea, las personas que transitan de oriente a occidente y viceversa. Ahí el factor de riesgo que tenemos mayormente es que en horario del mediodía muchos vienen y se quedan dormidos, muchos conductores a Moisés, ya cuando van por el área nuestra ya se quedan dormidos y tenemos identificada que una de las causas ahí, o sea, uno de los tipos de accidentes que se han producido ahí es el vuelco, el choque con obstáculos fijos en el caso de los puentes, porque se quedan dormidos y en horario de la madrugada tenemos identificado también el tema de los animales sueltos. De los ocho tramos de concentración de accidentes, tres son en la Autopista Nacional, dos en el municipio de Rodas y uno en el municipio de Alá. Otras acciones que venimos haciendo en función de disminuir los accidentes de tránsito son labores de ingeniería de tránsito, se puede palpar en las ciudades en fuego, cómo se está pintando la señalización en el pavimento, la señalización vertical. Durante la etapa veraniega incrementa la movilidad de las personas, lo que demanda una mayor supervisión de ellos en la vía, donde constatan con frecuencia varias infracciones. La no atención al control del vehículo, la velocidad, la distracción y los efectos técnicos de los vehículos. Estamos cumplimentando un plan de acción indicado por la Comisión Nacional de Seguridad Vial donde se derivan una serie de acciones ahí que es el reforzamiento de las vías, de conjunto con los cuerpos de inspección y otras medidas más que estamos tomando colateralmente. Por lo que Cienfuegos continúa extremando las medidas para evitar la ocurrencia de accidentes. Este quehacer unido a la responsabilidad individual y colectiva permitirá preservar la integridad ciudadana en la vía. Mayelin del Sol, Noti Sur.